El reggae es un puerto de llegar Y nadie lo puede parar Soñora DJ Funky a la casa, DJ Rob Luigi Yo Gatti Y así arrancamos el live Felicidad los padres, a todos los padres Así nos vamos a dar sancho en la bella, dice Venga como grita Fox Bendecida se agacha, te pasa el hacha Y viene a lo mani ahí Cuando ella rompe cadena de cualquier manera Y viene a lo mani ahí Come el pupu pa' atrás y lo mani ahí Se suelta el pelo y lo mani ahí Mano en la cintura y lo mani ahí Se hace la roca y lo mani ahí Quédate como aquella chiquita Si no te voy a estar Déjame tocar el pupu y también a ti Déjame mirarte, juro Para que tú sepas que soy un soldado Mami tú estás bien bonita Y hueles como a fresa Diente pedalita Tú siempre fuiste una tesa Yo sé que te gusta ver encima de la mesa Vuelve Te toca y dale vuelta a la cabeza Pececina se agacha Tomas el hacha Y viene a lo mani ahí Cuando ella rompe cadena de cualquier manera Y viene a lo mani ahí Come el pupu pa' atrás y lo mani ahí Se suelta el pelo Mami la cintura y lo mani ahí Se hace la roca No me digas que no porque yo sé que sí Como ella baila y lo tengo por ahí Yo le vi en un video Veni a lo destruir Y se menea Se menea Se menea Se menea Se menea La puta amiga se la pita Se menea Cuando escucha el ritmo Se menea Ella no le importa Que ni la vea Se da un gato Pero sea de la dea No es que la vea Solo se va Se cae sobre la canela Me quiere el perreo Se va a la ladera Puro taqueteo Estaba hablando mucho En contra la pared Lo que quiere va a tu rebuy Te dice Ahí Ahí Se da la meña Vuelve Y se agacha bien sweet Ahí 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 Se da la meña Vuelve Y se agacha bien sweet Ahí 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 Et Muchachita No me engañes con tu clarita monita Con ese cuerpo Reve la pecarola Dicen que te vieron en la fiesta Que bailaste conmarte trenta Y si a tu marido tu mano lo respeta Y te mando buscando Si, que se prenda Si, que se prenda Al penao que le quiten la venta Y a mi que hoy te rompa la venta Lo que es que me ha de No dice Ay, 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 tu madre te está jugando Y dice que te va Por aquí y por allá Ay, 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 tu madre te está buscando ¡Gana, baby! Ay, 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 tu madre te está jugando Viral ahora mismo, chico Viral, criminal, chico Cintura con cintura, cadera, compadre Que te la mueva a jodan Cintura con cintura, cadera, compadre Que te la mueva a jodan Y choque, choque, choque Choque, choque, choque Choque, 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 choque Choque, choque La gente me pregunta Haciendo besos como es Tranquilo, te voy a enseñar una vez Es una nueva moda que yo me intenté Disfruta que lo tiene que hacer Disfruta que lo tiene que hacer Cintura, cadera, la soy Que te va a enseñar una vez Y la chota también Báil a la vela y con la llena y lo ve A la puerta del mundo Chico, choque, choque, choque Chico, choque, choque ¡Gracias!